R. P. 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 presenta diálogos con P. 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 Siete y diecinueve como todos los viernes ya está con nosotros Pedro Pablo Kuczynski que en esta oportunidad nos atiende desde Nueva York. Buenos días Pedro Pablo. Muy buenos días a todos. Se está acercando el veintiocho de julio tenemos que pensar en el futuro del Perú que es promisorio. Bueno el presidente Ollantumal ha dicho que no van a haber sorpresas el veintiocho de julio Pedro Pablo. Qué bueno qué bueno. Todo va a estar tranquilo. Bueno algunas sorpresas algunas sorpresas serían necesarias ¿No? Algún reajuste en el gabinete ministerial por ejemplo. Bueno yo diría que antes de cambios de gabinete hay que hacer los nombramientos de los cuales venimos hablando desde hace dos años el defensor del pueblo los miembros del tribunal constitucional que faltan que son casi todos los directores del banco central que faltan empecemos por ahí después se puede ver temas de gabinete. ¿Y los candidatos te parecen adecuados? Mira cada cada día hay nuevos nombres y otros nombres que siguen. Yo la verdad es que tengo mis 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 candidatos sobre todo para lo del banco central ¿No? Creo que 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 en el caso del tribunal constitucional hay severos cuestionamientos sobre algunos de los candidatos que se han mencionado. Yo creo que para estar en el tribunal constitucional debe uno ser pues absolutamente pristino y sin ninguna sin ningún cuestionamiento. Ahora sobre sobre el tema del tribunal se ha generado una especie de confrontación Pedro Pablo entre el presidente del tribunal, el presidente de la república, el ministro de justicia respecto a la conveniencia y a la posibilidad de pagar los bonos de la deuda agraria. ¿Cómo debería hacerse el cálculo de cuánto vale hoy un bono emitido hace 40 años? Bueno, hay gente que dice que ya se pagó y que con la inflación de fines de los años 80 desapareció la plata ¿No? Pero eso no es cierto pues la 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 gente que tuvo una tierra y esa tierra pues vale muchísimo hoy mucho más de lo que valía entonces. Entonces hay que buscar un un arreglo que lo 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 vimos en la época en que yo estaba en el gobierno básicamente lo que habíamos propuesto eran tres cosas. Una parte de la compensación en efectivo, una parte en tierra y una parte en créditos tributarios y así se reduce el efecto en la caja del estado pero si se le da a la gente que tiene una 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 deuda pendiente del gobierno y se les paga. Pero Pablo ¿Y por qué no prosperó esa sugerencia? Mira yo creo que eso se hizo en el año en que yo fui primer ministro y y lamentablemente pues no nos dio tiempo presentarlo al parlamento pero ese era el el esquema yo creo que es un esquema totalmente viable y y yo creo que sienta un buen precedente en el sentido de que las deudas se pagan y bueno de repente no se paga el total pero se paga una parte yo creo que es fundamental hacer eso ¿No? Entonces hay hay que ir adelante con una propuesta práctica que se puede parecer a la que acabo de de describir ¿No? Otro tema es que a pesar de que un 82 por ciento de los encuestados por dátum en esta encuesta que cae 15 puntos el presidente en su aprobación señala que deberían producirse cambios en el gabinete pero quien parece a haber asegurado su permanencia es el ministro castilla eso también podría ser visto como una noticia positiva yo creo que es una noticia muy positiva como todos sabemos la economía es el centro de la vida sin sin economía la gente no tiene trabajo tiene hambre no hay inversión entonces la economía es fundamental yo creo que él ha sido un muy buen ministro ha recibido varios reconocimientos internacionales el Perú progresa son épocas difíciles además por la caída de los precios de los minerales la recesión en Europa entonces necesitamos un ministro con pantalones como diríamos ¿No? Y yo creo que él lo está haciendo bien y se debe quedar el problema que hay en todos estos cambios ministeriales es la idea del ministro fusible si las cosas no van bien uno cambia algunos cuantos miembros del gabinete yo yo no veo ninguna razón para cambiar a nadie la verdad si tenemos problemas muy serios en seguridad ciudadana pero eso no es solo un tema del ministro eso es un tema de tener un plan claro de que la policía esté bien pagada de que tengamos sistemas sistemas que funcionan porque estamos viendo la tasa de homicidios se ha cuadruplicado en los últimos diez años y eso es gravísimo tenemos que que retroceder a y cambiar tenemos que cambiar de rumbo en el tema de seguridad eso es lo más importante yo diría que la economía dentro de un universo complicado está yendo lo mejor posible y respecto de la crisis internacional estando en el corazón de las finanzas mundiales que nos puedes decir pero mira yo lo que diría es que los que nos escuchan ya deben estar cansados de oír hablar de la crisis internacional porque ya ya llevamos desde el año 2008 hablando todo eso son cinco años y la crisis no se resuelve tampoco ha empeorado mucho yo diría que en los últimos dos tres años ha habido una mejora sobre todo en eeuu pero europa sigue en un estado terrible ahora se vienen las elecciones en alemania que son muy importantes y veremos qué pasa después de esas elecciones donde muy probablemente se quede la actual primera ministra pero francia está en caída en este momento italia en compás de espera españa ha tomado muchas medidas y esperemos de que españa de la vuelta pero los países importantes para el comercio del perú son los países del norte de europa o sea alemania holanda la francia el reino unido y aparte alemania los otros están mal pero pablo ayer estuvo por lima el segundo hombre más rico del mundo carlos slim y él y él se refirió al tema de educación y dijo que bueno la educación debería estar justamente orientadas el trabajo pero también tiene una propuesta interesante dice que la vida laboral debería extenderse hasta los setenta y cinco años bueno yo sigo trabajando y estoy acercando un buen ejemplo pero yo yo creo que para un trabajador en una fábrica o una mina es imposible trabajar hasta los setenta y cinco años pero hay actividades que si lo permiten tú mismo lo estás mencionando no y actividades intelectuales no exactamente pero actividades de de lo que se llama camisa azul no no cuello blanco no esas son actividades que uno no puede estar trabajando hasta los setenta y cinco años pensemos en alguien que está en una bolichera que hoy son mucho más grandes en alta mar pensemos en un minero que está en un socavón pensemos pensemos en la la por ejemplo en los trabajadores que vi en charla el otro día que estaban trepando una cantidad o para ir poniendo las bases de la represa esos no pueden pagar hasta setenta y cinco años por eso hay seguros sociales y ellos tienen regímenes ya ya desde ahora diferenciados no están realmente reconocidos eso tiene que haber eso ahora yo diría que la la lo que dice carlos slim hay un un grano de verdad ahí y es que la gente debe tener entrenamiento tecnológico y adaptándose a situaciones que cambian por supuesto que sí hay que tener entrenamiento y si no hay entrenamiento cómo se va a reubicar la gente ahora él también ha hecho un cálculo dice que si seguimos creciendo si el perú sigue creciendo a cinco por ciento anual o más en los próximos quince años se generará un ingreso per cápita de entre catorce mil y quince mil dólares eso es así pero pablo es el cálculo sí sí es ciertamente matemáticamente absolutamente cierto hoy el perú está entre ocho y diez mil dólares según cómo se calcula el poder adquisitivo y yo creo que en siete a diez años podemos estar en el doble en veinte mil no buena noticia claro que hay que llegar ahí con ingresos reales no con inflación por supuesto que eso no es perfectamente factible y ahora lo que necesitamos es infraestructura porque su por su su ponte de que el el peruano promedio en diez años tenga veinte mil dólares todos van a querer un auto todos van a querer un departamento no mejoremos mejoremos primero el servicio de transporte público pero porque ya los los cañonazos los cañonazos nos indican que tenemos que despedirnos absolutamente bueno seguimos conversando sobre infraestructura lo hablaremos la próxima semana que te parece pero digamos veinte mil dólares ese es el objetivo no por habitante por año listo muchas gracias pedro pablo buena suerte hasta pronto adiós diálogos con ppk y